El malecón de la horada, que fue aprobado en días pasados por un valor de 37 mil millones de pesos, se encuentra ya en su etapa de licitación. El objetivo de esta iniciativa es potenciar el turismo en la región, mitigar con una ingeniería sofisticada e integral las inundaciones que ocurren en el puerto caldense y recuperar la zona urbana de la ribera occidental del río Magdalena. El secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación, Miguel Trujillo Londoño, manifestó que el malecón tuvo un plazo de estructuración de más de dos años. Esto se hizo en compañía de Corpo Caldas y los estudios y diseños fueron realizados por la Universidad Nacional para lograr tener un proyecto muy consolidado, con el fin de que la obra tenga una durabilidad de aproximadamente 50 años, explicó Trujillo. Dijo además que se darán 1.200 obras de mitigación alrededor del río y que con este proyecto se ha dignificado a la comunidad porque se han reubicado 27 familias que estaban en alto riesgo. Igualmente, el secretario explicó que el actual gobierno deja el proyecto contratado y en ejecución y que la ciudadanía de La Dorada será veedora del cumplimiento de la obra. Trujillo Londoño manifestó además que entre los atractivos del malecón están espacios de esparcimiento como restaurantes, centro de eventos, zonas deportivas, senderos turísticos y mall de comidas, con el fin de convertirlos en un referente turístico de la región. Con esta iniciativa también se realiza la recuperación de la antigua estación del ferrocarril La María.